La mañana de este primero de diciembre llegó el primer grupo de mexicanos al Aeropuerto Internacional de Toronto en el día de suspensión de requisito de visa, medida prometida por Justin Trudeau hace un año. El único requisito para realizar un viaje de turista vía aérea a Canadá es la Autorización Electrónica de Viaje, ETA, un trámite electrónico. La ETA es un trámite más sencillo que la visa. Cuesta 7 dólares canadienses y está vinculada al pasaporte. Es válida durante 5 años o hasta que el pasaporte caduque, lo que suceda primero. Los mexicanos que tengan visa vigente para viajar a Canadá no requieren realizar este trámite. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.